El Instituto Técnico del Noroeste ofrece nueve programas de diploma en los campos de los servicios de salud, industria y sistemas de información. Los programas del diploma de NWTI tienen una duración de 12 a 18 meses con aprendizaje práctico y brindan a los estudiantes la oportunidad de prepararse rápidamente para el empleo en la fuerza laboral. El Centro de Educación para Adultos en NWTI ofrece instrucción gratuita a personas que necesitan obtener un diploma de equivalencia o GED o desean mejorar sus habilidades académicas básicas. Gracias por ver el video.